Continuamos con el programa de La Gloriosa Gente. Hablemos de Banfield por AM1010 Onda Latina. Muy bien, 26 minutos pasados de la una del mediodía. Ya estamos comunicados telefónicamente con Matías Carnival, encargado del fútbol infantil, así se dice. En Banfield, ¿cómo te va Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, el placer de saludarte. Primero que todo, gracias por atendernos. Sabemos que son horarios complicados, que probablemente estés trabajando. ¿Estás en el club ahora? Estoy yendo justamente para el campo de deporte, sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿y cómo viene la agenda para hoy? Hoy es... a ver, estamos entrando ya en la recta final de lo que es la temporada 2016 del fútbol infantil de AFA y estamos con muchas sesiones de pruebas, o sea, chicos que vienen y los evaluamos junto con los jugadores nuestros. Y bueno, hoy hay un entrenamiento con las siete categorías que coordino desde la 2013 hasta la 2010 que se está formando para el año que viene. En realidad son ocho con la 2010, que todavía no está compitiendo, pero ya la estamos formando para poder arrancar el año 2017 con el equipo armadito. Bueno, y antes de meternos con todo lo que tiene que ver con el fútbol infantil, con las categorías, con los objetivos, preguntarte un poco sobre vos, para que la gente te conozca, cómo llegaste al club. Tengo entendido que... a ver, que tu padre tiene un número de socios bastante bajo, ¿no? Sí, 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 esto ya para nosotros es una tradición familiar, desde... tenemos cinco generaciones de socios. Mis hijos, por ejemplo, y mis sobrinos son la quinta generación de socios dentro de la familia, así que la verdad que un placer y un orgullo poder trabajar en el club del cual somos fanáticos. Y mi llegada se dio ya hace casi cuatro años con el cambio de gestión institucional y con la llegada del Tano Cinto como coordinador de juveniles. Yo justo estaba terminando mi carrera como jugador profesional y ya había decidido dejar de jugar y, bueno, justo se presentó el ofrecimiento del club para poder coordinar la parte de infantiles. Bueno, y desde ese momento estoy en ese sector del club que para mí es importantísimo para la vida institucional porque siempre digo que si hay un fútbol infantil de nivel, el fútbol juvenil va a ser de nivel y los jugadores que jugamos a cara primera van a ser también ese tipo de jugadores que pueden marcar la diferencia en la historia del club. Y jugaste profesionalmente al fútbol también, ¿no? Pasaste por varios equipos. Sí, sí, mi carrera la hice básicamente en el ascenso, jugué 18 años de manera profesional y, bueno, fueron 10 los clubes en los que estuve jugando, así que fue una vasta y larga trayectoria como jugador. ¿Y periodista? Periodista también, sí, tuve que trabajar en algunos programas de radio, quizás no es la función que más me gusta, por eso hoy en día no lo hago. Después me incliné para la dirección técnica y también mi profesión actual es coach ontológico profesional, que en eso también estoy. Muy bien, y sabés que estuve averiguando y leyendo por ahí y hay una anécdota que alguna vez contaste sobre un partido en el que estabas atajando Tristán Suárez pero que no estabas muy pendiente del partido, estabas pendiente de otra cosa, ¿no? Creo que sí, creo que es una anécdota con respecto al día que onti jugó la primera final con Quilme. Sí, me parece que vino por ahí. Sí, 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 bueno, eso, la verdad que mis compañeros muchas veces, todos los que fui teniendo en esos años, no entendían cómo siendo jugador profesional podía seguir siendo tan fanático de un club y, bueno, la verdad que no éramos muchos los jugadores profesionales que queramos ir a la cancha, seguir de manera tan pasional a un equipo y, bueno, a mí, la verdad que nunca se me fue el fanatismo y ese día estábamos jugando un partido, sí, Tristán Suárez contra Brando Adrobé y estaba jugando Banfield la primera final con Quilmes en el 2001 y yo tenía compañeros en el banco suplente con el que los había encargado con mi radio portátil de que estuvieran a escuchar su partido y me vayan haciendo las señas de cómo iba. Estaba Wenzel de Ayudante de Campo en Tristán Suárez en esa época, así que estaba todo permitido porque Raúl también quería estar al tanto de lo que pasaba en la cancha de Banfield y, bueno, me iban avisando y en un momento la anécdota es que hace el gol Tristán Suárez, yo era ex jugador de Brando Adrobé también, y salgo corriendo desesperado el banco suplente y cuando vuelvo al arco la gente de Brando me insultaba porque yo había jugado ahí, debuté en primera ahí, pensando que había gritado el gol de manera desaporada, el gol de Tristán Suárez y, bueno, me di vuelta y les expliqué que no, que había ido corriendo para que me cuenten a ver cómo iba el partido antes. Y así son varias las anécdotas. ¿Qué tal, Matías Ignacio Fernández te saluda? ¿Hay otra anécdota jugando para los Andes, no en tu vestimenta? Hola Ignacio, ¿cómo te va? Sí, en realidad que sí, son muchísimas las anécdotas. Esto también se torna rizoño, pero hoy en día creo que si me escucha algún hucha de los Andes capaz que puede caer mal. Pero bueno, fue lo que hice en ese momento, para mí era todo muy nuevo, jugar en los Andes ni bien llegué, era todo un cambio grande. Y bueno, la verdad es que cuando tenía que jugar mi primer partido, me mandé a hacer un buzo en blanque sin el escudo. O sea, compré un buzo blanco con vivos rojos y no le puse el escudo. Y así duré tres o cuatro partidos hasta que los dirigentes se dieron cuenta y me trajeron, en serio, me trajeron el escudito y me obligaron a que lo borre. Pensé que ibas a decir hasta que los dirigentes se dieron cuenta y me pegaron un boleo. No, 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 porque, a ver, todo el mundo sabía en los Andes que yo soy hincha de Banfield y al margen de eso siempre me, la verdad que no, tuve muy pocas anécdotas que tengan que ver con algún insulto o algo por ser hincha de Banfield, la verdad que me trataron re bien. Pero se dieron cuenta, alguien se ve que lo comentó o alguien cayó en que yo no tenía el escudo puesto y que seguramente venía por este sentimiento por Banfield y, bueno, me sugirieron que me lo pusiera para no tener problemas con la hinchada y, bueno, le hice caso por mi integridad física, ¿no?, para preservarla. Y me imagino que como jugador y como hincha debe haber sido tu sueño poder haber jugado en Banfield y no sé si estuviste alguna vez cerca o no. Yo, sí, obviamente era mi sueño jugar en Banfield mientras estaba jugando siempre me hubiese gustado. También tenía esa duda de decir, no sé, quizás si sería del todo bueno, porque, a ver, si... Comerte un par de goles y que te puteen tus propios hinchas. Claro, ese tipo de cosas. Nosotros somos una familia muy de Banfield, o sea, vivimos... Mi viejo atiende hace más de 40 años o más de 45 años. Es odontólogo atiende en la calle Maipú hace cuatro décadas y vivimos en pleno centro de Banfield. O sea, y por ahí exponerse a vivir ese tipo de situaciones. Capaz que, no sé, hubiese jugado Banfield, hubiese sido ídolo y no estaríamos hablando de esto. Pero es como que siempre quise, pero tampoco me desvelaba ni me desesperaba. Alguna vez, creo, la vi un poco más cerca, estando Banfield en el Nacional B y yo atajando en primera B Metropolitana. La diferencia de categoría no era tan grande y yo tenía 21 años y estaba afianzado en la primera de Tristan Suárez como arquero. Era bastante joven la edad para estar afianzado. Y pensé que en ese momento se podía llegar a dar, pero bueno, no se dio y realmente no lo tomé como una frustración porque seguía yendo a la cancha y haciendo locuras para poder ir a ver a Ompi y a todos lados. Así que lo disfruté siempre desde ese lado. ¿Y sentís que quizá hoy desde tu rol de encargado de fútbol infantil le podés dar un poco más a Banfield lo que quizá como jugador no le pudiste dar porque no se terminó dando de que te pongas la camiseta de Banfield? Yo creo que hoy desde este lugar y en cada lugar del club me parece que hace falta gente que esté comprometida y que dé más de lo que tiene para dar. Y al ser en mi caso el sentimiento hacia la Banfield tan como lo siento creo que estoy en un lugar indicado, en un lugar ideal, en un lugar donde, como te dije, quizás es la raíz del árbol porque muchas veces no se ve el fútbol infantil. Si vos le preguntás a cualquier hincha si alguna vez fue a ver un partido de fútbol infantil quizá son muy pocos los que fueron cuando jugamos en el estadio con Racing porque bueno, le dimos bastante discusión y alguno se acercó a ver. Sí, pero son más que nada de los padres. Claro, son los padres los que van generalmente y es algo que no se ve, es como un trabajo silencioso, muy desde abajo pero ya te digo, es la raíz del árbol, si la raíz está firme después el árbol termina el tronco siendo, digamos, muy firme y los frutos van a ser sanos y a diferencia de si la raíz está podrida o no está del todo bien arraigada, los frutos seguramente van a ser diferentes. Bueno, a eso iba un poquito, que un poco me lo comentaba recién. Sabés que nosotros solemos hablar mucho de los chicos, darle importancia. El otro día pusimos al aire una nota que le hicimos a uno de los padres de uno de los chicos de la escuelita de fútbol que festejó el otro día de local contra Rafaela en el entretiempo, adentro del Lencho y comentábamos acá al aire que teníamos ganas de hablar con alguno de los profes o con algún coordinador y bueno, por eso la idea de sacarte a vos al aire de charlar un ratito, me imagino que, a ver, un poco lo decías recién pero sos consciente de la importancia que tiene tu laburo, tu día a día el rol que está llevando a cabo para lo que es y representa el proyecto del club a futuro sobre todo. Sí, antes que nada te quiero hacer una aclaración. Yo coordino lo que es el fútbol infantil de Rafa. Sí, la escuela de fútbol es aparte, ¿no? Exactamente, la escuela de fútbol. Por suerte la coordina también, la de la sede, la coordina Ale Farabelli que es enfermo de Bancel como yo y la del predio, la coordina Sebastián Dori que también es enfermo de Bancel así que en ese sentido está bueno porque estamos todos alineados. Yo creo que siendo un chef de Banfield siempre das un plus, das algo más o muchas veces nos encontramos haciendo cosas que quizás no nos corresponden pero las hacemos con gusto porque es Banfield. Y sí entiendo y soy consciente de la importancia que tiene el sector que hoy me está tocando coordinar por todos estos motivos que te decía y por suerte encuentro en la dirigencia respuestas a los pedidos y a los planteos mucho apoyo también en cuanto a querer innovar en algo o a querer encarar algún proyecto pensando en mejorar el fútbol infantil siempre tuve buenas respuestas y positivas y eso también está bueno. Yo creo que esta gestión, la que venga y las gestiones que vengan venideras tienen que estar bien conscientes de que la clave está ahí. Tenemos el ejemplo cercano y doloroso del club que está entre Escalada y Herli y la verdad es que tenemos que copiar algunas cosas de ellos porque hace años fueron visionarios de lo que es el fútbol infantil y ahí tienen los resultados. O sea, la juvenil que siempre hay una categoría termina saliendo campeón por calidad de los jugadores que tiene y bueno, y terminan sacando jugadores también que después valen millones y millones de dólares. Así que lucho por eso, trabajo para que podamos concientizarnos todos de que es el sector más importante del fútbol de Banfield. Y sabes que, a ver, tengo entendido que entrenás a los más grandes de los infantiles y bueno, que coordinás todo el resto de las categorías. Teniendo en cuenta que estás en contacto en cuanto al entrenamiento y a la coordinación con chicos que están en una edad en la que quizás no son todos hinchas de Banfield que van a jugar el fútbol, que están aprendiendo mucho. ¿Les metés un poquito ahí de influencia? ¿Los pinchás un poquito para que se terminen de hacer hincha de Banfield definitivamente? Sí, sí. Yo, a ver, eso es algo que también les pido al resto de los técnicos que todas las semanas charlen sobre cómo fue el partido de Banfield en primera, si todos los pudieron ver, qué opinan del partido, si saben el resultado, si saben contra quién juegan. Eso es algo que siempre tratamos de hacer. Invitamos siempre a los chicos a la cancha que puedan ir a ver el partido. Trabajamos mucho sobre el sentido de pertenencia de los chicos para con el club. Y en mi categoría particularmente, que es la plenovena, este año varias veces les mandé a hacer trabajitos prácticos y les pedía que me trajeran escrito, por ejemplo, en una hoja, el historial de Banfield contra todos los equipos del sur. Entonces muchas veces se sorprenden porque yo quiero que valoren en qué club está. Y quizás hoy, no sé, Lanús puede estar un escalón encima nuestro en algunos aspectos, pero yo les muestro que desde la historia toda la vida estuvieron debajo nuestro en el historial y que hay ejemplos y ejemplos y ejemplos de que cuando ven la camiseta Banfield tienen miedo. Entonces con ese tipo de cuestiones quiero que me valoren en el club que están. O sea, otra vez les hice que investiguen qué equipo del fútbol argentino tiene mayor cantidad de partidos invictos como local en primera división. Entonces al ir a internet y darse cuenta que es Banfield, que no es ni Boca, ni River, ni Independiente, bueno, todas esas cosas creo que generan valor en los chicos, que se dan cuenta que no están en cualquier club. Que están en un club que tiene 120 años de historia, que marcó hitos en el fútbol argentino, que fue el primer club chico en salir primero en un torneo de primera división, más allá de que después perdiéramos la final con Racing, que tenemos muchísimos récords, que aportamos jugadores de inferiores y que fueron capitanes de las selecciones nacionales. Entonces todas esas cosas, mediante esto de pedirles a ellos que como una especie de tarea para el hogar lo puedan investigar, creo que se van dando cuenta que están defendiendo la camiseta más grande de la zona sur, mínimo. ¿Y contra qué rivales ahora están jugando los más chicos? El torneo ya terminó y ahora estamos haciendo amistosos para, porque nos parece que terminar el torneo en noviembre es demasiado pronto. Y este año el torneo del Forjato-Gelillo-Apa, la verdad que a mi gusto no estuvo muy bueno, porque jugábamos quizás 7, 8 partidos contra rivales de primera y después sin desmerecer, pero creo que no le servía ni a uno ni a otro, capaz que jugábamos contra equipos de la D o de la C y la verdad que la diferencia futbolística era muy grande y los chicos nuestros por ahí se pueden confundir porque se piensa que ganan 10 a 0 y que todos los partidos van a ser así y el año que viene los que pasan a novena se van a dar cuenta que eso no es así. Y los chicos que también se van con 10 goles en contra, me parece que tampoco les sirve para nada. Así que ya presentamos también la propuesta en AFA para que vuelva a retomarse el otro formato en donde jugás contra equipos de primera división, que nos puede ir bien o mal en cuanto a lo que tiene que ver con resultados, pero siempre nos va a ir bien en cuanto a lo que tiene que ver con competencia y con el crecimiento de los chicos. ¿Y a partir de qué edad crees que ya es bueno para el chico que empieza a jugar en cancha grande, en cancha de 11? Mira, yo creo por estos cuatro años de experiencia que las canchas, o sea, lo que es cancha de 11 me parece que a partir de los 10 años está bien, 10, 11 años empieza a estar bien. Pero nosotros tenemos chicos que actuaría 2009, que juegan, a ver, no juegan de arco a arco, quiero decir, no juegan en las dimensiones normales, pero juegan de área grande a área grande y también juegan 11 contra 11, que fue un paso adelante, digamos, porque por lo menos es una adaptación, pero termina siendo todavía grande. Entonces yo creo que esto, como se hace en países de Europa, tiene que ser progresivo, que tienen que empezar a jugar, como acá en Argentina, en lo que es el papi fútbol, y después ya ir pasando a jugar de 7, a jugar de 9, hasta progresivamente, a la edad que te digo, por 10, 11 años, terminar jugando en cancha de 11. Porque, por lo menos, en una categoría 2004, como hoy en día, con 12 años, se adapta bien a la cancha grande. En la 2005, creo que con 11 está empezando a adaptarse. Así que ahí, entre 11, 12 años, creo que sería el ideal. Y, Matías, la última ya te liberamos, gracias por el tiempo. Se viene una nueva prueba de jugadores, ¿no? Ahora a fin de mes. Sí, todos los años hacemos prueba abierta general. Creemos que es una época y una fecha propicia, ya que muchos clubes están empezando a dar la lista de los chicos que no van a continuar. De hecho, nosotros la vamos a dar la semana próxima. Y, bueno, quizás algún chico que quede libre de algún club importante, llamemos los clubes grandes, o Vélez, o Argentinos Juniors, quizás puedan venir a probarse a base. Y, bueno, de ahí vamos a estar atentos, evaluándolos. Y los que pasen esa prueba, los vamos a tener dos semanas entrenando con los chicos que son del club, como para ver si siguen demostrando lo que quizás nos mostraron en esa prueba. Va a ser el 29 de noviembre, día martes, a las 14 horas, y vamos a estar probando desde la categoría 2004, que es la que va a pasar a pre-novena, hasta la categoría 2010, que va a ser la más chiquitita para la temporada 2017. Bueno, Matías, te agradecemos un montón por el tiempo, por las ganas y la onda que le pusiste. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande y, bueno, que sigan con éxitos el programa. Abrazo, gracias. Abrazo.